Música 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 Es que son barcos Y ahorita están estos Y otros eventos Si no puede un proyecto Pero aún también no están con ellos Y si son saciados Ahorita pregunto Por el momento Se puede activar Conmigo en mi corazón Ya no vengan No encuentro Desde el día de hoy Su cualidad Ya te vas a poder preguntar Cuanto perfecto Quiero ser tiempo de dar Porque no sé si va a quedar No me llevo a esperar Ahorita pregunto Ahorita pregunto Treinta cartas Llamas bien de barcos Y regalos de dos Ahorita pregunto Ahorita pregunto Ahorita pregunto Embuele se puede activar Te voy a quedar Igual que mi corazón No, 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 no. No, 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 no.